Bueno, mi nombre es Guillermo Soberón y la pregunta que se me hace para mí es muy interesante de cómo es que yo me he subido como un área predilecta en mi trayectoria profesional a la salud pública. Miren ustedes, desde luego yo quiero darles el antecedente de que la salud pública, así como la vida universitaria y la investigación en salud, para mí fueron elementos constantes desde mi formación como estudiante de la Facultad de Medicina. Y fue el caso porque mi padre fue un sanitarista y él hizo una formación en lo que se llamaba entonces enfermedades tropicales y fundamentalmente se dedicó a la malaria, al parodismo. Para esto recurrió a lo que entonces eran centros de medicina colonial en países europeos, pues tenían sus colonias en África fundamentalmente y tenía necesidad de cuidar por la salud de los trabajadores que se encontraban en estos sitios y los concentraban y las investigadoras las realizaban en las metrópolis de cada uno de estos países. Y entonces mi padre estuvo en Italia, estuvo en Francia, estuvo en España fundamentalmente. y regresa a México. Él se fue cuando había sido un profesional de la medicina en una población situada en un clima cálido, como es Iguala Guerrero. Y en donde nacimos, sus hijos, excepto la menor que ya salió, nació en el Distrito Federal cuando mi padre y mi madre que nos dejaron al cuidado de una tía, hermana de mi madre, pues por el tiempo que estuvieron ausentes, que fueron casi dos años. Y pues éramos entonces la primaria y en fin, tuve un hermano mayor, fui el segundo y después siguieron otros tres mujeres. dos mujeres y tres hombres. Y este, y bueno pues, mi padre estando en Iguala Guerrero, pues naturalmente se enfrentó a padecimientos que tenían que ver con la patología propia de estos, y de ahí su motivación por hacer estos estudios. Y llegó a dirigir un dispensario que era, pues, un pequeño consultorio y una enfermera que le asistía. y eso era todo, y en donde, pues, con una institucionalidad muy empírica, pero sí le gustaba hacer sus estadísticas, sus relaciones, y en fin, y, y este, y ya él, este, por varios años ya estuvo hasta ahí. Y hace ahorros, pero consigue una beca del Departamento de Salubridad y con esto se van a Europa. Regresan y ya se quedan en la Ciudad de México. Y entonces ahí, ingresó a la Secretaría de Salubridad y Existencia de entonces. Pues todavía, todavía no era Salubridad y Existencia porque ésta empezó en el año 43. Y ellos regresaron más o menos en el año 33 de su viaje a Europa. O sea, fue antes de todo esto. Bueno, pero, pues, yo, este, que sigue ese ambiente, me recuerdo mucho sus, este, esfuerzos de investigación, fundamentalmente en Malaria, en Malder Pinto, este, donde hizo contribuciones importantes. Por muchos años fue director técnico de la campaña contra el paludismo. Entonces, hubo, había un director general, pero siempre el director técnico permanecía colaborando con los diferentes directores generales de la campaña. Bueno, y este, yo me acostumbraba entonces a visitar a mi padre en las calles de Lucera, donde tenía ahí, pues, laboratorios, este, pues, ciertamente, este, digamos, en sus albores y, pero, en fin, había mucho entusiasmo y, en fin. Y ahí ya tenían áreas de desarrollo como la entomología, que era una base muy importante, etcétera, el profesor Dionisio Peláez, que, este, fue un refugiado español que vino a México y se incorporó, en este esfuerzo fue colaborador de la campaña durante muchos años también, y, en fin. Entonces, en este ambiente, la, 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 la salud pública, para mí era un gran, era atractivo. Me, me, me gustaba, y, en fin. Pero, en mi carrera, mucho me motivó el adentrarme en lo que se llamaba, o se llama todavía, la patogenia de las enfermedades. Es decir, qué es lo que se modifica en la, en el proceso salud de enfermedad. Ya sea, la gente causal, y, entonces, el organismo afectado y todo, qué esas interacciones tienen, y por qué se perturban y cómo se manifiesta clínicamente, y por qué esto me atraía mucho. Y, de lo que aprendía yo en mis clases, me gustaba profundizar con lectura adicional en estos aspectos. Eso lo tuve desde un principio. Cuando llega ya el tiempo de tener que tomar decisiones más firmes, y me refiero fundamentalmente cuando yo ya me disponía a salir al servicio social, escogí ir a una población en donde hubiese un problema endémico del paludismo. Y, por qué quería yo, entonces, tener la ocasión de participar en algún protocolo de investigación que mi padre tenía varios corriendo en diferentes partes del país, y, pues, tendría yo, este, pues, desde luego, su consejo y experiencia. Y, además, los elementos de los medicamentos nuevos que se probaban entonces, y que ya era una preocupación que la quinina no iba al parejo de las necesidades para enfrentar el paludismo y habría que buscar otros antipaludivos, que ese era uno de los temas. Y, este, hice mis gestiones y, por consejo de mi padre, fui a lo que entonces era la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y ahí me recibió, por una tarjeta que me dio mi padre, el titular de la Secretaría, que era el ingeniero Oribe Alba. Era el secretario de Recursos Hidráulicos. Y, bueno, pues, le dije que quería yo y que tal y cual, y inmediatamente llamó al subsecretario, creo que ingeniero Chávez, y le dijo, ya, despreocúpate, ya nada más él te va a arreglar las cosas y cuando tenga lista ya la plaza, que nos avise y ya te puede decir algo. Bueno, y, este, y sucede que me dieron la plaza, pero me di cuenta que la plaza me obligaba a trabajar tiempo completo y que no tendría yo la ocasión de algo, pues, para nosotros era una ilusión que el servicio social nos permitía ensayar las primicias del ejercicio profesional independiente y esto que, pues, entonces tenía mucho auge y poníamos un pequeño consultorio y esto era que, pues, como persistió, y ha persistido por muchos años, se ve la dualidad del médico de trabajar en instituciones y también en su ejercicio privado. Era la, 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 entonces. Y le dije, ah, caray, pero no voy a poder yo, entonces, este, montarme con el estudiante y me dijo, ingeniero Chávez, tu tiempo está aquí para nosotros nada más, es más, vas a andar itinerando, porque la zona que te toca y la misión que tienes que cumplir te va a llevar a diferentes poblaciones y vas a estar que moviéndote. Entonces, bueno, te dije, ah, caray. Y yo, bueno, pues, este, ahora sí, y regresé muy afligido a platicarle a mi padre y en la antesala me encontré con don Adolfo Chávez, quien era hermano del maestro Ignacio Chávez. Pero don Adolfo, entonces radicaba en Apatzingán, Michoacán, donde administraba un rancho de su pertenencia y además otro que pertenecía al maestro Chávez, él se entendía con esas dos. Y además había varios de los hermanos Chávez en esa zona, don Arturo y don Salvador, en aquel tiempo, muy mundialmente. Y entonces, pues, desde ahí me puse a platicar con don Adolfo y me dijo, bueno, ¿cuándo te vas a su servicio? ¿A dónde vas? Y le platicé, sí, pero, pues, me encuentro con que no puedo tener práctica privada y para mí esto, pues, yo necesito un lugar donde haya palúdicos, pero necesito también, o sea, anhelo tener ya inicios en práctica privada. Le dice, pues, no lo pienses más, vente conmigo al rancho, allá hay muchos palúdicos. Entonces, bueno, pues, bien. Y me encaminé para allá todavía sin ultimar mis últimos arreglos que eran necesarios para que me dieran. Y entonces dije, esto sobre la marcha los voy a arreglar. Allá me fui a Morelia, que era entonces, pues, y sigue siendo la capital del Estado, donde estaba el titular de los servicios coordinados, que fue los servicios coordinados de la República. Y me dijo el jefe, muy amable, y dije, mira, a quien debes ver es al doctor Gustavo Viñegra, porque él es el vocal ejecutivo de la salud en la cuenca del Palcatepec. Ellos tienen estas jurisdicciones ya establecidas y campañas y todo. Y nosotros estamos ahí procurándoles apoyo y todo esto y estamos en comunicación. Pero eso es de ellos. ¿Dónde lo encuentro el doctor Viñegra? Está en Uruapa. Pues, me fui a Uruapa y hablé con el doctor Viñegra. Me dice, te voy a proponer un mejor arreglo. ¿Cuál? ¿Por qué no vienes? Yo necesito un residente del Hospital Civil de Apatricán, Michoacán. Vas a estar viviendo en el hospital, ahí vas a tener enfermos que te van a ver de fuera y todo esto. Pero vas a estar dentro del sistema de la cuenca del Tepalcatepec porque ese para nosotros es un producto importante y entonces y tu servicio social para que cuente, pues lo vas a hacer en un pequeño ejido cerca de Patzingán que se llama Colonia Zenobio Moreno. Entonces, ahí vas a ir dos, tres tardes por semana, te va a llevar un jeep del hospital, ves ahí a tus enfermos que tanto anhelas y tal. Dije, pues, mi arreglo y me fui y fue para mí realmente muy aleccionador. Pude hacer una tesis sobre alguna potencia terapéutica de nuevos antipalúdicos que entonces se hacían. Pude aplicar algunas cuestiones para hacer protocolos de lactate y estas cuestiones. y en fin, en fin, y tenía yo pues el consejo y la pupila tutelar pues también del maestro Peláes de tomología que me pedía captura a los sanofeles de este modo y tal y cual y se los mandaba yo y entonces venía esto, qué especies y me salió y lo hice y tal fue importante para mí que ahí conocí, bueno, no la conocí, ahí la traté a la mujer con la cual me casé y fue la madre de mis hijos que vivía en la Ciudad de México hija de Don Adolfo Chávez pero que estudiaba aquí en la UNAM su carrera de química y había ido a pasar sus vacaciones largas a Patsicar y tal y cual nos casamos y de ahí me fui yo una vez que terminé mi servicio social de residente al Instituto de Nutrición y lo mismo persiguiendo las cuestiones de patogenia y tal y cual y en fin y ahí me pasó otra cosa afortunada porque yo mi vida está llena de cuestiones de buena fortuna y es que nutrición entonces empezaba estaba esto era el año 49 termino yo el 16 de julio mi carrera y al día siguiente estaba yo tocándole la puerta al maestro que subiera porque yo tuve una gran cercanía ahí está su foto fuimos este pues muy allegados está de este lado la puerta y este y entonces sucedía de que yo para entrar como residente tendría que esperar seis meses pero el jefe de residentes que por el cargo de nuestro me atendió y me recibió para explicarme este tema y todo me dice no mira vamos a hacer esto acaba de regresar a México después de estar varios años en Harvard en Mundo Rojas para establecer un departamento de patología lo está haciendo vete a ese departamento la patología es muy importante para lo que quieras ¿verdad? y entonces tú estás estudiando estas cosas estás esperando y bueno no tenía yo otro premio y me estuve seis meses en patología al grado tal que ya dudé si seguía mi residencia como estaba establecida como hacía yo patólogo porque Gudo Rojas me dice tú pintas bien para patólogo te consigo una beca y te vas y regresas aquí y tal y en fin dije no pero yo vine a buscar otra cosa y ya que estoy aquí y si quiero ser patólogo por regreso no hay problema entonces ya hice pues los servicios habituales medicina interna ¿verdad? y servicio de hombres y servicio de mujeres servicios clínicos estos sí y me tomaron después porque tuve que apresurar mi presencia la patología como parte del entrenamiento o sea todo me salió bien combinado pero en este giro transité de mi deseo de ser interrista como el cual llegué a ser mejor endocrinólogo que era la endocrinología entonces despertaba con gran auge y veíamos que se describían hormonas nuevas con gran frecuencia tal y cual y era la cosa sensacional de cómo funcionaba todo esto y la patogenia que trata esto es lo que enseña y cuando estaba yo esperando a que me gara el tiempo de ingresar a un curso de postgrado de la UNAM que se daba en nutrición y que era para formar endocrinólogo pues llegó Laguna Pepe Laguna a establecer ahí el primer laboratorio de bioquímica dentro de una institución de salud de México y con mi spot que me tutoreaba para hacerme endocrinólogo me dice vete a con Pepe Laguna eso es lo que nos está dando las luces de cómo son las cosas de la bioquímica y si aprendes bioquímica te va a servir mucho para entonces me fui y entonces dije esto es lo que yo me ha dado y entonces busqué un doctorado en bioquímica y me fui a Wisconsin entonces todo es de transitar y tal y cual pues ya me dejó digamos más tranquilo cuando llegué yo de regreso a México cuatro años después con el doctorado en bioquímica Pepe Laguna ya se había movido a la facultad de medicina a hacer un departamento ahí de tal manera que a mí me tocó hacer el departamento de bioquímica en nutrición y funcionamos muy en paralelo éramos como un departamento de la facultad de medicina con sus obligaciones de enseñanza y de investigación en fin pero estábamos en nutrición cuando nutrición estaba en la calle del doctor Jiménez ahí cuando estaba muy cerca a cardiología infantil y nutrición empezaban entonces los institutos bueno pues de ahí me llevaron a la universidad y entonces fui director del instituto de investigaciones biomédicas después fui este coordinador de la investigación científica o sea ya me tocaba entender pues con todo lo que la investigación hace la UNAM en el área de ciencia no de humanidades y bueno pues ya era un universo grande pero me tocó vivir la coincidencia de que entonces empezaba el gobierno de Echeverría y creo de inmediato el Colacid y el Colacid era el instrumento para que el gobierno diera auge a la investigación científica y en fin y donde más investigación científica se hacía era la UNAM y para promoverla y arrancarla lo que necesitaba era agentes versadas en investigación y las pescaban de la UNAM y entonces pudimos interaccionar y completarnos para así darles ciertos elementos pero no tantos como ellos querían porque nos desmantelaban pero hubo arreglos y entonces me tocó pues arrancar muchas cosas descentralizar la investigación en fin y esto fue también de mucha enseñanza y en eso estaba cuando incidentalmente y en medio de un conflicto como los que entonces se estiraba en la UNAM sale el doctor González Casanova que era el director y que me había invitado a ser coordinador de la investigación científica sale expulsado en medio de ese conflicto por cuestiones laborales que entonces irrumpió el sindicalismo universitario en México ¿verdad? y bueno pues ya los miembros de todo eso me nombran a mi rector fueron ocho años y claro pude desde ahí ver otras cosas y gretes a la experiencia que yo ya traía pero pero ahí me empezó a torturar un pensamiento que contesta la pregunta que ustedes me hacen ¿cómo monté en la salud pública? porque decía yo bueno pues caray no se me han dado malas cosas tengo ya un departamento que se hizo en nutrición de bioquímica que sigue ahí funcionando y luego hice en biomédicas un departamento de biología molecular que era un paso más hacia la dirección de la aplicación de todo el pensamiento bioquímico es la cuestión biológica bueno y este he publicado y en buenas revistas y tengo estudiantes que ya algunos son doctorados otros están en camino de cero y se va a ir pero ¿qué voy a hacer cuando salga yo de aquí? son ocho años de rector en donde el cúmulo de conocimientos que han surgido el desarrollo después de la descripción de la molécula de ácido de sócio y el cúmulo y dio lugar a la ingeniería genética y tantas cosas que hicieron después es caray vertiginoso entonces yo tengo que si voy a volver a mis pasos pues volver a aprender todo eso en fin dije caray pero además yo quisiera que el esfuerzo que yo hago tuviera más trascendencia social verdad que que significara no solo obtener el conocimiento sino entrarle a la parte aplicativa que beneficiara ya a muchos eso me me movía y le dije bueno pues a ver como le voy a hacer y me mandaba yo con ese pensamiento y me fui ya terminando mi rectoría me fui a a a a a a otra vez para volver a refrescarme y decir yo voy a estar un año o dos para recoger todo lo que ha surgido para volverme a habilitar en esto y estando allá me habla Miguel de la Madrid quien era entonces el secretario de programación y y me habla por encargo del presidente López Portillo que querían hablar conmigo cuando iba yo a México y al fin y bueno y bueno entonces dije este pero no puedo yo ir y aceptar porque yo no tengo aquí en quien me sustituya yo estoy solo entonces bueno y cuando puede venir cuando termine mi curso me faltan tres semanas ay caray es mucho tiempo no me decían para qué me querían pero quería que fuera yo pero me dijo mire está bien lo esperamos pero véngase en esa fecha y vamos a hacer una cosa llegando se me viene a ver aquí el palacio no se llama a mí para que yo platique y usted ya esté preparado para conversar con el presidente pues dije no sé para qué me quieren pero y allá cuando ya hablé con el de la Madrid me presentó un problema que me trajo porque dice mire estamos enfrascados en dos programas de extensión de cobertura muy ambiciosos eran tiempos en las que los hallazgos petroleros pensábamos o que ya éramos ricos o que nos faltaba poquito para hacerlo y que entonces pues estos dos programas habían sido bien dotados y este uno se le dio al seguro social pero para atender la población rural mexicana lo cual destantió a muchos ¿por qué? al seguro y al fin y mucho se dijo entonces no sé hasta qué punto haya sido el motivo principal que el seguro ya tenía bien probada una capacidad administrativa y que pues estos lo requerían y que por tanto y para compensar a la secretaría de salud y de asistencia todavía le dieron otro programa que se llamó la salud que las bolsas de pobreza de las grandes urbes pues que se dan y existían y que había que cuidar a la población vulnerable y todo esto entonces se le dio a la secretaría y las dos tenían grandes requerimientos de recursos pero estos dos programas no se veían uno a otro ni cuáles eran sus lideros y hasta dónde y en fin y entonces dijeron caray pues este fue un comentario del propio López Partido y dijo miren lo que pasa es que no hemos hecho una valoración de cómo está la salud desde el punto de vista colectivo en forma institucional que tenemos como sistema y entonces está ahí mientras no tengamos esas respuestas las decisiones son muy difíciles entonces ¿por qué no encargamos a una persona que venga y nos haga esa pensión que siempre la vamos a tener entonces ya no para estos programas para todos los que sigan tendremos que tener una capacidad de respuesta frente a esta demanda que se va a venir entonces el problema que me dieron este dio origen a crear una institución que se llamó la coordinación de los servicios de salud de la presidencia de la República este apelativo de coordinación era la expresión de un estilo personal de gobernar de López Portillo que tenía sus coordinaciones llegaron a ser ocho nosotros fuimos la número ocho en forma ya de núcleos de investigación y de toma de decisiones que cruzaban transversalmente sobre dependencias del ejecutivo enfrascados en ese tipo ¿se acuerdan del SAM que era el sistema libertario mexicano? esto era una coordinación había otro que se llamaba de la reforma administrativa que revisaba toda la administración pública federal desde el punto de vista horizontal ¿verdad? y había una que era de la del área jurídica en la que se recargaba precisamente el asesor jurídico del presidente se le dio infraestructura para que viera esto y como las leyes debían permear y que leyes faltaban ocho coordinaciones había desarrollo de grandes fuertes ¿verdad? este en fin este proyectos especiales era una que metía de chile de dulce de manteca que volvían su coordinación para esa miscelánea entonces esta fue de los servicios públicos y la naturaleza la misión que yo tenía era determinar los elementos técnicos administrativos financieros que se utilizan en la atención de la salud de las personas que no son derechohabientes de la seguridad social lo que llamábamos entonces la población abierta de modo de sugerir cómo mejor organizar toda esa infraestructura en programas y acciones y metas o en nuevas instituciones que crearan un sistema que diera cobertura a toda la población que era una cosa ambiciosa y bueno esa fue la naturaleza y naturalmente tuvimos que ver con el programa de IMS Complamar que entonces era responsabilidad de aquel programa de extensión de cobertura y el otro de las grandes subes también y ver cómo funcionaba uno y otro y hasta dónde hubio otros otros y qué cosa correspondía a cada quien y bueno vino pues este en todo esto y entonces formamos un grupo que fue de unas 30 personas 20 con capacidad profesional y gente bien talentosa y conocedora de sus campos y en fin que atrajimos fundamentalmente de la UNAM porque se habían hecho grupos ahí que aspiraban a este tipo de capacidades y pues salga la mano y yo venía de la UNAM conocía entonces los trajimos e integramos esto que dio lugar a que cuando llegó bueno desde luego también sucedió otra de las cosas afortunadas que como de la Madrid fue el que me invitó porque él tenía el problema de tener que dar recursos para aquellos dos programas de atención de cobertura que competían pues después lo hacen el candidato oficial del PRI ¿verdad? y como tal pues que durante su campaña me buscaba y quería platicar de cómo íbamos avanzando en nuestros enfoques y conocimientos y estos y cómo movernos porque a él también le llegaban las inquietudes y las molestias y todo de lo que queríamos nosotros alinear en un sentido y se quejaban y no hombre con don Fidel porque este para qué estamos comprando un problema que después nos va a hacer este trabajoso mejor vamos a hablar con él para ponerse acuerdo y me iba poniendo suerte este de modo que llega el tiempo en que ya lo que era el candidato pasa a ser presidente electo y ya el presidente electo empieza a ver quiénes van a ser sus colaboradores y cuál va a ser su programa de trabajo y me invita Miguel de la Madrida a colaborar con él como secretario de salud y asistencia nos hicimos secretaria de salud hasta el año 86 y esto que les habla fue el año 82 o sea llevó un tiempo ajustarnos a esa cosa pero la coordinación de los servicios de salud con aquel encargo que me dieron pues nos enfrascamos en ver qué posibilidades y cómo hacer un ecosistema y qué cosas había que hacer y qué capacitaciones ya un proceso de planeación que dio lugar a cuando entramos ya era una meta trazada y en fin una de las estrategias importantes fue la descentralización de los servicios de salud y bueno este todo esto se dio en ese tiempo ya cuando fui secretario pues entramos como el presidente electo ya con cuestiones trascendentes que signifiquen de que vamos en serio y que se van a hacer las cosas bueno entonces una de las primeras cosas que yo quiero fue el derecho a la protección de la salud entonces qué significaba pero con qué respaldo jurídico y además con qué proyección social y por qué tenía que servir como el compromiso del gobierno para darle satisfacción a las necesidades de salud de los que no eran derechohabientes de la seguridad social y bueno y ahí empezó Camilo que pues ahora tiene al sistema ocupada en cómo avanzar así a la universalidad de los servicios de salud no para ser una sola institución como muchas gente piensa para que las instituciones que forman el sector salud realmente adquieran compromisos que cumplan y que puedan hacer y que sirvan para fines sectoriales es decir de todos y que se dé la posibilidad de que un usuario pueda aspirar no importa de dónde venga etcétera a partir de del seguro social o del Issste o el seguro popular etcétera y que pague y que deben pagar esa es la filosofía de la universalidad pero ha habido necesidad de recobrer pues de todos estos seis años que ya son cinco o seis desde entonces reformas que han ido alineando las cosas para hacer pues en aquel tiempo desde la coordinación este ya cuando me vi en este campo me sentí muy a gusto ahora y ahora sí estoy sintiendo que ya se me alinearon las cosas bien para lo que yo aspiraba y bueno pues tuve la suerte de que me encontré el libro de Milton Remer que este sobre los sistemas de salud que él nos veía desde un punto de vista de 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 comparada que hacían los países socialistas que cosas los capitalistas y estos y cuál era lo mejor de los mundos y por qué a Milton lo conocía en Ginebra y fuimos buenos amigos y en fin y entonces todo esto me fue muy muy ilustrativo y entonces pues sí ya el puro lenguaje de la salud pública y en fin y luego pues tuve colaboradores este ya muy muy este importantes este y luego me llevé a Pepe Laguna que había migrado de ser un bioquímico en la facultad de medicina a ser subsecretario de planeación en la secretaría de salud y sacó aquel plan A36 para contender con la medicina de primer contacto y cómo se podría hacer y construir sobre ella y en fin y otras cosas que eran innovadoras aquel tiempo que por ahí surgieron pero pues estas cosas caminan muy rápidamente y luego me llegaron lo que llamo los brillosos corceles porque ya venían de Harvard y regresando a México Jaime Sepúlveda y Julio Freire y ya con ellos pues ya muy de cerca y esto empezamos a introducir cosas pues que resultaron muy promisorias entre ellas le pusimos gran empeño a la construcción del Instituto Nacional de Salud Pública y esto es una historia interesante porque lo hicimos fusionando en una sola institución lo que era la Escuela de Salud Pública de México fundada en 1922 con el Centro de Investigación en Salud Pública fundado en 1984 y el Centro de Investigación en Enferencias Infecciones también fundado en 1984 los tres ya con el mismo edificio y la misma cosa y la misma administración para que pudieran entre sí verse y que la investigación que sirviera a la enseñanza en la Escuela de Salud Pública en fin se hicieron todos y esto pues caminó con mucho auge y el Instituto Nacional de Salud Pública ahora es la fusión de siete centros diferentes ya concebidos y hechos de acuerdo con las necesidades publicitarias mundiales los determinantes de salud en fin ya es esto y bueno esto yo para el Instituto un foro muy importante que los saludistas de México ahora encuentran y entiendo que por qué las sociedades de salud pública que hay en México ahora son ya de las decenas ¿no? y pues que bueno están aquí y hacen su congreso cada dos años un congreso nacional y traen invitados afuera y lo que sea y ya eso tiene ya una producción internacional importante yo creo que esto ha sido uno de los nuevos importantes para la salud pública en México un centro de esas características y un sitio donde se formen los más calificados especialistas en la materia y la respuesta ha sido muy buena ¿verdad? y entonces pues naturalmente ya estas gentes ya a la mano pues van surgiendo otras necesidades se van a dar satisfacción y en fin y el instituto no solamente es el que está en Cuernavaca el centro de Tapachula se les que era para investigación de paradigma se les incorporó también a ellos y hay este otros dos no me recuerdo ahorita cuáles son que son filiales del Instituto de la Ciudad de Salud de Salud Pública dependen de esa administración y van a tener sus metástases entonces ha sido una experiencia realmente muy alentadora muy 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 entonces esa es la historia de cómo me monté en la salud pública yo creo que claramente la transición que ha tenido la salud pública de un área que en cierta forma empírica primero se ha profesionalizado tanto ya no digo México en general en el mundo que hay ya gente muy calificada con investigación básica que los espalda y cuestiones a las que están incluidas porque ya son un sustento de la propia salud pública y que eso ha abierto una ventana muy grande entonces digamos por ejemplo el caso de las enfermedades emergentes las virales por ejemplo pues la tecnología que ya existe para identificar que es de naturaleza viral para aislar al virus para conocer qué clase de virus es y cómo pueda él manejarse para contender por los trastornos que causa se hace ya de una manera muy rápida y pues miren y una cuestión que es realmente impresionante es que si uno ve el surgimiento de trastornos como el VIH año 81 82 primero era un problema de curiosidad clínico biológica porque fue un pediatra que se dio cuenta de que esta enfermedad que tenía ciertas características se presentaba en pues problemas yo digo en relación vulnerable pero que además afectaba de manera muy destacada a la población homosexual esto fue desarrollado cuando dos o tres años antes se había dado la tecnología para poder contender con los retrovirales los virus de este tipo de acción que pueden enviar la información de la que están hechos al genoma de los huéspedes en donde ya son parte de los mismos y permanecen tal y cual y hubo entonces medios diagnósticos y hubo identificación de formas de transmisión y por lo tanto medidas que ya pudieron tomarse para contener estas que fue pues una enfermedad interesante pues después se convirtió en una epidemia y luego ya en una pandemia con características sociales muy importantes toda esta evolución nos ha pasado así entre nuestros y claro todavía estamos enfrascados en esta lucha pero tenemos medios tenemos formas ha sido este virus muy elusivo para una vacuna pero los antirretrovirales han probado su eficacia entonces ya se tienen tipos de defensas que ya están dando pues resultados importantes seguirán dando así como seguirán surgiendo otros padecimientos que pues por ahora no se revelan pero cuando pasa de especies silvestres y tal y cual al ser humano bueno pues entonces prolifera pues ya entonces la salud pública se ha beneficiado de ese tipo de enfoques y tecnologías y ahora podemos seguir la huella del camino que sigue una vía para extenderse de un lugar o en otro donde ha seguido y hasta cuestiones políticas como el reproche que hicieron los cubanos que los gringos los estaban atentados por la guerra con la guerra biológica este con el dengue ¿no? y que después se encontraron que no que esto es lo suyo y si se encuentran las empas que lo meten pero ya es lamentable pero hay otra cosa que ha hecho crecer a la salud pública y es que ha sido ya muy cuantificable desde varios puntos de vista entonces el refuerzo para la epidemiología pues es fantástico y las cuestiones estadísticas tienen un respaldo mucho mayor y las encuestas pues ahora no nos hay información esto nos dicen además en donde cierto tipo de padecimientos llegan y proliferan que se hacen y sugieren además tipos de tecnologías que hay que emplear juntemos con ellas ahora o no pero las vías de investigación están abiertas y se van a investir entonces ya tenemos arsenales más amplios y más eficaces este enfoque ha sido ya sensacional para la salud pública entonces creo que esta transición y este crecimiento es cuando se hizo más cuantitativa y la métrica ha tenido ya sustento para darnos información que nos permite tomar decisiones eso es muy importante mire hay varias pero yo en esto quisiera referirme fundamentalmente a cuestiones que he visto en mi país porque por lo viendo al mismo caso del virus del SIDA y este y la cuestión que nos ha ofrecido la pandemia encontramos esto en tiempo Jaime se puede ver al director de epidemiología que los bancos de sangre que se aplicaban comercialmente en las cirugías que se ejecutaban tenían una contaminación con VIH muy alta había bancos que tenían un 14% del material contaminado y entonces pues esto si no se veía como diluir a los griegos que no le hicieron caso a este tipo de información que sus emprendedores le llamaron la atención por intereses monetarios de las ganancias de los bancos de sangre les pegó pero muy alto y aquí seguimos la política muy desde el principio del mundo entero de proscribir la comercialización de la sangre para esto hubo que ir al cuerpo legislativo y pedirle que la ley general de salud primera que existió en México y entonces fuera modificada para no dejar que hubiese transcusión alguna que no tuviera el respaldo de una certificación donde se mostrara que esa sangre estaba libre de VIH y había los medios también para censurar pero además pues esa tecnología no la podíamos aplicar de inmediato ya sabiendo cuál era el problema y cómo contener con ello hasta que no creamos una infraestructura adecuada para tener la capacidad de respuesta frente a la necesidad pues las políticas se van laborando y entonces creamos lo que llamamos centros de hemoterapia uno en cada entidad federativa y bueno adiestramientos y capacitaciones y apreses que se dieron y entonces cuando ya se tuvo esto y se puso en ejecución pues ya una respuesta y la curva de crecimiento claramente tomó otro pendiente entonces eso fue ha sido muy ponderado en el medio internacional y cuando fue aquí hace varios años el Congreso Internacional de SIDA que se dio en México lo publicaron y sacó de 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 un libro con las aquellas historias las cosas que se habían hecho y lo publicaron pues había epidemióloga que está en cancerología que es la doctora Borjo que ella hizo un estudio para demostrar cómo aquella medida fue providencial para abatir el número de muertes que entonces venían creciendo una forma descomunal de tomar otra pendiente entonces esto ha sido muy conocido hay varios países que han venido a México a conocer ese estudio que se hizo y se pone en la vista legislativo y hubo una gran colaboración para entender eso esa pues es una política de salud importante pero hay otras que también han sido muy efectivas como la contención del tabaquismo ¿verdad? simplemente subiendo los precios de la adquisición del cigarrillo realmente esto y la campaña educativa logró nuevas posibilidades llamó mucho la atención entre los sumadores y estos y el consumo de tabaco pues ha disminuido mucho persiste en las mujeres creció incluso pero ya hay conciencia y hay información en fin y bueno la rehidratación oral también ha tenido una importancia grande para detener la mortalidad infantil y que se ha matido mucho en México realmente yo creo que es el capítulo de las políticas públicas en que el Instituto Nacional de Salud Pública ha tomado un gran interés para ver cómo hacer que la política pública encuentre camino a su aplicación y ejecución no basta con formular hay que hacer esfuerzos para saber cómo lo toma la aplicación cómo debe ser educada para que realmente haya correspondencia es decir ya no dejamos cabos sueltos ya es todo su camino y hay que completar una cosa con otra yo creo que todo eso son avances ya importantes y que claro pues todavía tenemos espacios que llenar de desafíos pues yo creo que la transición epidemiológica es una lección pues muy objetiva y muy a la mano en primer lugar ya tenemos perfiles epidemiológicos muy bien respaldados ¿verdad? entonces realmente de qué se enferma y de qué se muere la gente es una cosa que ya no estamos adivinando ya tenemos datos y las secuestras nacionales de salud que se hacen ahora con esta periodicidad pues ya tienen su lugar y van siendo un insumo muy importante para la toma de las personas y ahí esta transición epidemiológica pues está muy clara la irrupción de las enfermedades crónicas a ver pues sí es la cosa porque este la esperanza de vida ha aumentado entonces como dice Frank estamos pagando el precio de nuestros logros si logramos que la esperanza de vida se extendiera pues también rendimos el terreno para que las gentes que antes no se se enfermaban tanto de esto pues porque se morían antes ahora viven lo suficiente para así enfermarse y para hacer este tipo de padecimientos bueno que es cierto pero van surgiendo otras cosas ya la genómica es una gran esperanza porque ahora sabemos que no es un género una enfermedad como fue en un principio los trastornos congénitos del metabolismo y este y que trabajan al nacer o ulteriormente y que realmente era un daño en un gen era una enfermedad específica ahora es un concierto de genes es un grupo de genes y por ejemplo en el caso de la diabetes que es tan común pues los conciertos que se aman son de diferente naturaleza a veces hay ciertos genes que se comparten para formar unos grupos especiales y estos pues tienen su expansión en la población etc luego son otros grupos de genes que también causan diabetes ¿verdad? pero en estos comparten algunos entre sí entonces no es fácil es complicado ir acorralando eso pero va saliendo los conocimientos y es la gran esperanza frente a las enfermedades crónicas que nos llegue la información para ser certeros e ir directamente a los genes enfermos y no estoy hablando de 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 la terapia génica que es la sustitución de un gene enfermo por un genesado esa está en pañales realmente y esfuerzos iniciales que tuvieron tantos tropiezos han sido suficientes para que ahora se sea muy cauteloso y se van temperando estos esfuerzos porque ya estamos en los lideros riesgos que se dan por la misma investigación pero sí donde nos vamos a ver más beneficiados es conociendo los agentes ambientales que estén subiendo para que un concierto de genes determinado que tiene cierta proclividad para enfermedad para enfermar más tarde o más temprano puedan postergar ese tiempo cuidando ciertos factores ambientales que dicen que si se aísla y no se suma pues la gente se va a enfermar diez años después de lo que ahora se está enfermando o más o no se va a presentar entonces pues por ahí viene un camino muy promisorio y ya tenemos recursos pues para saber que pues la técnica de la medicina económica mire ya está al alcance del público en general ya hay chips que van directamente a tratar de encontrar los SNPs alterados directos cuáles son de los que me interesa ver este y si están presentes y es por ejemplo un arma ya aprobada y muy directa el cáncer de la mama en Israel hay dos genes BRCA1 y BRCA2 que son muy constantes de cierto tipo de cáncer de la mama pero ya ellos están en la situación de que mujer portadora de un BRCA1 o un BRCA2 no está entomía y es muy traumático pero es la vida lo que está de por medio pero llega el momento en que el BRCA1 o BRCA2 pueda ser anteperado para que el cáncer no se presente o se presente muy tardíamente y entonces esta situación de agresividad para cultivar a una mujer pues va a dejar tercindos son cuestiones que para el futuro y el gran recurso en esto es que nos están dando un material para dar los marcadores biológicos que su existencia nos indica los riesgos que hay para que una persona enferma o no y esto nos lleva a los diagnósticos tempranos y mientras más temprano es un diagnóstico mayor las probabilidades de incidir en realmente el curso natural de esa enfermedad o en medidas que sean efectivas para evitar el desenlace pues eso nos va a dar un arsenal impresionante la gente pues está trabajando en esto y en fin y ya está esto a nuestro alcance miren aquí en esta institución que tiene una población ciertamente especial porque aquí por una parte el promedio de adultos mayores es más alto que en el seguro social o en cualquier otra institución pero el estado de salud de los derechohabientes del Issste es sin duda más elevado que el de los otros institutos ¿por qué? porque aquí se atiende a los trabajadores del estado esto quiere decir que no ya es un nivel educativo diferente de los trabajadores comunes ¿verdad? y segundo están mejor nutridos porque pues ya es un tipo de población de clase media baja clase media en el rival o clase media alta que a diferentes estratos pues se van dando y que ya tienen una mejor fisiología y anatomía y todo para prestarse la enfermedad eso pasa entonces dentro de las cosas que aquí queremos implantar está que haya una investigación en salud que cuide fundamentalmente los perfiles genómicos de la población que atendemos porque ahí se nos van a revelar muchas cosas en relación a las enfermedades crónicas por ejemplo que aquí son altas pero cuando tengamos información de con qué terreno estamos pisando las oportunidades que te vamos a tener para ser más efectivos en la productividad de esos padecimientos para hacer un momento entonces es una época muy fascinante ¿verdad? los recursos vienen las gentes existen cada vez más preparadas las instituciones son cada vez mejores y están preparando mejores cosas bueno pues esto ahí se viene también estas oportunidades claro las cuestiones adversas también crecen ¿eh? entonces pues es una digo situación en la que estamos ¿no? pero si vamos a aspirar a mejores estados de salud la medicina preventiva tiene que este cobrar nuevos ríos y para una medicina preventiva efectiva conocer su perfil genómico nos da una potencia mucho mayor en la población yo creo que la visita de ustedes a mí me es particularmente grata porque están recogiendo una evidencia en México captada a través de personajes que han tenido un protagonismo en esto que creo que va a ser un testimonio muy importante en medir nuestras posibilidades y también nuestros estados de ánimo para funcionar de mejor manera y si algún ejemplo es ilustrativo de cuestiones de progreso de mejores recursos de mejores situaciones de salud pues es la salud pública eso yo creo que ya como carta de naturalización es mejor prevenir que remediar eso es una gran verdad pero también las posibilidades de prevenir son cada vez mayores son cada vez más oportunas y detrás de eso vamos